Eso, con él Yo no me gusta que calle a nadie ni a robarle Le digo, te regalan, pero no ir a robar ¿Y cómo le decían? Pulgarcito chichigua Ahora chichigua es muy vasto, pulgarcito ¿Ahora qué fue? No, mano, ¿qué? Sí le dio la célula, ¿no? Sí, claro, 74 tiene Yo soy así, en seriedad Barraco y serio Yo cargo todo, si la duda Que él tiene, 74 años Es altísimo Oye, amigo, le vengo un rollo ¿Un rollo de qué? Eso ¿Un rollo de eso? Me va a que nací, ya usted por qué va ¿A dónde va? ¿Un rollo de eso? ¿Y usted qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué fue? ¿La cuñada? ¿La cuñada? Hay una para dentro de puño 1800 Me pedí que a usted no rebaje un pedazo A menos de que no le quiten ¿No he revado ni un pedazo? ¿No lo han hecho? ¿No? ¿No, usted? ¿No tiene una señora de respeto? Acaracias, acaracias, nena Sí Yo me salió por la gente, pero yo no soy respetoso ni nada Eso está bien Cuando yo estuve con el señor Gómez, la alma bendita, yo duré trabajando ahí, y los niños que les doy yo de las lloras conmigo Ya soy señorito, si ya no es que Y por eso le partió este dedo, mire Ah, juega madre, muestra el dedo ¿Qué es lo que me estás sacando? Por hacer pistola este Gediondo Yo no lo tengo aquí Oye, ¿por qué no me prestas 2000 pesos que necesito hoy? ¿Para qué? Para tenerlo de que me prestó usted Que yo a veces he prestado plata ¿Usted sabe yo la que había?